El IBEX cierra con una subida del 1,1% y reconquista los 9.100 puntos. El selectivo lo hace gracias a sus bancos. Bankia ha liderado las subidas del sector disparándose un 8%. Y todo tras la FED. Los de Powell no bajaron los tipos más de lo esperado y tampoco abrieron la puerta a nuevos recortes. En Wall Street se registran también subidas gracias a sus tecnológicas. Pueden seguir informados en bolsamania.com